¿Y entonces, muchachos, qué los trae por acá? ¿Han sabido algo de Fino? Bueno, compadre, Rafa, la verdad es que... Fino todavía sigue encanado. Y esa vaina va pa' largo, compadre. Rafa, parece que ese man está más embolatado de lo que pensábamos, oíste. Hombre, qué vaina jodida, ¿no? Pero él solito se lo buscó. Pues sí. Ojalá Rafa no se demore con ese par. A mí esos pelados no me gustan. Me dan mala espina. Yo los quise zafar, pero es que ellos insistieron que tenían que hablar con el señor Rafa. Pues nada, hay que esperar a ver. Voy a ver cómo está Kelly. Lo que me cuentan me deja bastante preocupado. Me va a tocar ir a hablar con él. ¡Rafa! Vengo a traerte una vainita que te mandaron. ¡Ah, sí! ¿Y qué sería, compita? ¡Esto! ¡No, no! ¡Ah! Mi compañera perdite, por ti más quiero a la hija. Mi razón que el viento silbara incompleta. Los pasados sepultadas te han quedado. Mis alegrías de esos momentos de amor. Sucesada de amor, te doy la brinda y todo todo. ¿Qué pasó? ¡Dios mío! ¡Rafa! Mi amor, ¿y usted quién está ahí? ¡Vaya por la chave en el carro! Mi amor, mi amor, mi amor, no va de miedo. Mami, mami, dile a la niña que la quiero tanto como te he querido a ti. Sí, sí, mi amor, tranquilo. Tranquilo, todo va a estar bien. Rafa. Rafa, no me prometiste que íbamos a llegar. Junto, abijito, papetita, nuestro nieto. Mami, yo sé que te prometí mucho. Mucho te prometí y muy poquito te cumplí. Yo sé con quién me casé. Yo sé cómo eres tú. Y si te quise, te voy a querer siempre. Te voy a querer siempre. Espera, Rafa. Rafa, mi amor, no te huermas. Rafa. Rafa. No te huermas. Mami, nunca creas nada. Nada que yo no te haya dicho. Recuerda. Recuerda que yo soy solo para ti. Rafa. Rafa. Dios mío. Rafa. Rafa, no te huermas. ¡Dios! 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 ¡Dios!